Nos encontramos con Lucas, un especialista en el tema de seguridad y todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la ruta. Mucha gente lo tiene presente durante las vacaciones, pero hay que tenerlo presente durante todo el año, ¿verdad? Sí, tal cual. Estas son cosas que en general uno se acuerda cuando sale a la ruta por vacaciones o tiene que hacer la BTV. Y son bien importantes, no solamente para cumplir con esto, sino también por si hay una emergencia. Así que está bueno tenerlo siempre. ¿Tú alguna? Hablando de eso, vamos directo a los matafuegos. ¿Qué tipo de matafuegos tenemos que tener? ¿Dónde tiene que estar ubicado? ¿Y cuánto sale a recargarlos? Porque ¿el contenido vence? Sí, el contenido vence una vez al año. El matafuego tenés que tener el de un kilo, que puede ser el compacto o el alargado. Cualquiera de los dos están permitidos y tienen que estar dentro del habitáculo, o sea, debajo del asiento del acompañante. En general mucha gente lo usa en el baúl del auto y eso es incorrecto. Hay que tenerlo dentro del habitáculo por una cuestión también de emergencia. Bien, la fecha de vencimiento tiene que estar siempre visible para que sepamos cuándo hay que recargarlo. Sí, la fecha de vencimiento siempre está visible. Nosotros cuando hacemos la recarga tiene una oblea con la fecha de vencimiento y eso se hace una vez al año. Eso está siempre visible. ¿Qué precio tiene hoy recargar uno de estos? Hoy salen 1.500 pesos y en general demora 48 horas el plazo de entrega. Así que hay que venir con tiempo. Bien, además del matafuego, evidentemente hay determinados elementos que tienen que estar también y que hablan de la seguridad del auto, de quienes van adentro y en el caso de que se detenga el vehículo también, la señalización. Sí, sí, sí. Tenés que tener también el par de balizas que tenés que colocarlo a cierta distancia del vehículo para que te vean en el caso de que vayas circulando y tengas que detenerte. ¿Qué precio tiene? El par de balizas te sale 1.500 pesos, son las reglamentarias. Después tenés el chaleco que cuando vos tenés que descender del auto también tenés que colocártelo. Ese te sale 1.400 pesos. También es muy importante para que te vean en la calle. Hay mucha gente que no lo usa y dice, no, si yo no tengo moto, no tengo que andar con chaleco. No, el automovilista también tiene que tenerlo. Tenés que tener uno sí o sí en el auto y es reglamentario, no solamente por una cuestión de seguridad sino también porque es reglamentario. Tenés que tener uno sí o sí y en el caso de que te pase algo en la ruta y tengas que descender del vehículo, tenés que colocártelo para que te vean los otros conductores. ¿Qué precio tiene? El chaleco te sale 1.400 pesos. Bien, ¿a la hora de sufrir un inconveniente con los neumáticos? Eso tenés el infla y sella neumático. Antes se usaban unos matafuegos que son de CO2 que duraban como 30 años y se cargaban y estaban buenísimos pero son carísimos. Entonces ahora hay una nueva tecnología que son estos infla y sella neumáticos que uno lo coloca, la valvulita y lo aprieta como si fuera un desodorante. Sale 2.100 pesos y la verdad que son muy prácticos. Todo esto también viene en un kit. Es decir, bueno, yo tengo que renovar todo, bueno, renovo todo. ¿Qué precio tiene el kit? Claro, el kit te sale 9.500, que incluye el matafuego, el botiquín, el chaleco, el par de balizas y el bolsito para llevar todo bien práctico. Sin duda alguna. Digo, recomendaciones también decías, ¿no? El tema del botiquín siempre es bueno llevarlo. Sobre todo cuando uno va de vacaciones o por un tiempo largo, ¿no? Sí, tal cual. El botiquín no es obligatorio pero nunca está de más llevarlo. Nosotros tenemos un botiquín que es vehicular, que tiene las cositas básicas, pero que también uno puede comprar cosas en la farmacia y poder entonces complementarlo mucho más. Para que no empañe ningún viaje, ninguna salida. No, tal cual. Mejor viajar precavido. Con todo listo, así uno viaja y disfruta y está relajado. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes.